Creo que por ahí se nos escapó el último, pero bueno, esto es fútbol, se te complica lo último y bueno, tenemos la mala suerte que nos convierten en el último minuto. Pero bueno, si seguimos como jugamos hoy, creo que vamos por buen camino, bueno, ellos también tienen un buen equipo, creo que corrieron hasta el último y dieron todo, por eso llegaron al empate. En línea general se hicieron un gran partido. Sí, sí, salió un buen partido, por ahí creo que lo manejamos mucho el primer tiempo, quizá ellos no tuvieron tantas claras, pero bueno, el segundo ellos salieron a jugar un poco más, por ahí nosotros nos metimos muy atrás, se nos venían de todos lados, pero bueno, un buen resultado de visitante, un empate viene bien para seguir adelante. ¿Es justo el empate? Sí, yo creo que sí, porque los dos equipos proponen, los dos equipos tienen buenos jugadores que quieren jugar a la pelota, hoy se demostró tanto como el local como el visitante que los dos quieren jugar y bueno, gracias a Dios por ahí salió un buen partido y bueno, ahí se nos escapa el último. ¿Lo acompañan la gente? Digo, en buen número vinieron. Sí, sí, la gente de Amelia siempre nos acompaña, estamos muy agradecidos por el apoyo de ellos y bueno, hoy no se nos dio, pero creo que nos van a seguir alentando hasta el final. La verdad, un partido muy lindo, muy muy lindo, Amelia creo que tiene un equipo para estar un poquito más arriba, obviamente que hay que olvidarse de la primera rueda, esto empieza recién ahora y bueno, creo que el partido fue parejo, no conté llegadas de Amelia, sí tuvieron un poco de tenencia, por ahí de abajo la revoleaban enseguida los delanteros y se hacía un poco difícil para jugar, nosotros tratamos de tener un juego más vistoso, ¿viste? Bueno, bueno, uno tiene que ser consciente que en los barrios a veces eso no alcanza, ¿viste? La pelota va mucho por arriba, por ahí nos cuesta un poco, pero bueno, uno viene trabajando bien en lo físico y todos los partidos siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Que por ahí nosotros tenemos buenos recambios y por ahí el partido que juega hasta los 90 minutos como hoy. Le hacen un gol de penal, erran un penal ustedes, le terminan expulsando a Maca, digo, un partido que fue completo, digo, para la gente fue muy lindo. Sí, para la gente, para la gente, lindo. Lamentablemente los árbitros están en contra mí, imagínate que el árbitro entré a saludarlo y me dijo que yo voy a ser informado, no sé por qué, porque entré adentro, no sé qué mierda. Entré a festejar porque terminó el partido y entré como entró todo el mundo a saludar, a darle la mano a los jugadores, saludé a la gente de Amelia porque más allá de que yo estoy acá en mi Sinalete, yo me llevo muy bien con la gente de Amelia. Y bueno, y el árbitro se ve que se quieren ganar el premio conmigo, ¿viste? Todos los sábados lo mismo, ¿viste? Todos los sábados tengo que aguantarme, que me estén informando, que estén diciendo cosas que no hago. Y bueno, lamentablemente el torneo es tan lindo, pero como digo siempre, lamentablemente los árbitros nunca acompañan para que esto sea cada vez más lindo. Yo creo que ellos hicieron un buen juego, sería, cada uno juega como quiere y encontraron ese penal, lo convirtieron, nosotros a lo mejor si hacíamos el gol enseguida el ñoño no erraba ahí, a lo mejor se armaba otro partido, uno nunca sabe, ¿viste? Que es lo que puede llegar a pasar, pero creo que hicimos los méritos como para llevarnos un empate, aunque sea un empate en nuestra cancha, para seguir en la zona de arriba, ¿viste? Y obviamente que ahora en esta primera rueda uno pudo conocer todos los equipos, entonces ahora ya cambia, ¿viste? Ya te conocen, ya saben cómo jugar, entonces por ahí se hace un poquito más difícil, pero creo que sí que comparto con el Pacha que un empate está bien.